¿Tu pila? ¿La lechua? Sí, la hojita. ¿La hojita verde? ¿Sabes muy bien? Sí, sí, delicioso. Qué raro sabor sería. Muy bien. Eh... yo sería... una de esos dulces de Lucas con cuervito de chile. Bueno, es por sofisticado ese sabor. Es por sofisticado. Ok, ¿qué más? Eh... ¡Hola! ¿Estás en el trabajo viéndonos en el live? Muy bien. Mañana con Gambetta, sí, mi equipo de fútbol. Pues, estamos contentos porque jugando a Perú, no sé. Pero, porque estamos acá juntos, no habíamos estado en vivo juntos desde que... hicimos la canción, ¿no? Literal, o sea, juntos nunca. O sea, desde ese... desde ese momento nunca hemos estado juntos. Juntos nunca. Juntos nunca, tía. ¿Y quién te crees? Bueno, habíamos hecho como zoomcitos. Claro, entrevistas a distancia por zoom, esas cosas, pero estar así... Así. Así después de que... Bueno, no, mira, sí te vi en una fiesta en los grabis. Que yo me quedé loquísimo. Y yo, hola, ¿qué onda? Y tú, me tardé como en ese... Tardé diez segundos en darme cuenta que eras tú, digo, no te ubicaba en Sevilla. Yo así, tristísima. Yo creo que porque iba arreglada ahí al estudio iba en pants. Claro, dije, ¿qué clase es esta? No, no, pero de verdad, tardé como cinco segundos y yo como, hola, ¿qué tal? Y tú, hola. ¿Y tú pensarías, este cabrón que no se acuerda de mí? No, no, tú tenías cara de amable igual. A ver. Y luego, el título de la canción Juntos Nunca. Puede ser, ¿eh? Deberíamos de volver a hacer una canción un día, la verdad. ¿Cómo sería? Juntos Nunca. Juntos Nunca. Como manada. Y en... Nada rima con nunca. Juntos Nunca. A ver. Están en criollas, sí. ¿Qué es eso? Es un proyecto, es un proyecto lindo que sale. Un ocio. Salvemos tus mensajes, solo para que sepas, de Whatsapp. Ok. Ehm... Eres la mejor, gracias. Canta la otra. El muñeco de las amapolas. Wow, soy el muñeco de las amapolas. Vaya nombre, ¿eh? Por un libro. No, 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 pero bueno, me gusta, es bonito. Por un libro, sí. Ok, yo quiero que... ¿Qué le contamos a la gente ahora? Claro. ¿Algo? Gira por Sudamérica. ¿Tú vas a hacer gira por Sudamérica? Yo voy a hacer gira por Sudamérica, pero ya no se anunciada todavía, pero sí voy a hacer, evidentemente. Ok, surprise. Y estás por sacar un sencillo de más, ¿no? Claro, saco una canción nueva. Yo estas cosas... No llego. Saco una canción nueva ahora, que se llama Algo Especial, que la estoy emocionando ya, y que haciendo cosas... Pero bueno, sí, ¿tú qué tal? Tú también estás sacando cosas, ¿no? Yo también. Estoy ahora con el proyecto que se llama Criollas. Ah, claro que yo. Donde están... Francisca Alenzuela, Casu, Dignova, un montón de mujeres de diferentes países de Latinoamérica. Es como un proyecto concepto, con canciones folclóricas de cada uno de nuestros países. Qué bueno. Con causa. Todo lo que se genera, se va a una organización que ayuda a mujeres. Sí. Y después viene, pues, el sencillo en el que tú ya estuviste en el video. Sí. Y que la gente no sabe nada, por eso es en abril. Está increíble el video y todo, ¿eh? La canción. Tú estás increíble. Bueno, yo también, gracias. Pero bueno, hoy, Malvas. ¿Quién de aquí ya escuchó Malvas? ¿Quién de aquí ha dedicado Malvas? Porque a mí me ha tocado en los conciertos que llegan. Miren, allá todos levantados la mano. Escucharon Malvas allá. Menos mal, ¿no? Se le han trabajado. Dice acá... Pero preguntan cosas lindas. ¿Hasta cuándo estás en CMX? Yo hasta el 30. O sea, me quedo un par días más. Aquí estamos. ¿Dónde te pueden encontrar? En el hotel. Imagínate. ¿En qué restaurantes vas a estar? ¿En qué zona, más o menos? Nah, ya haremos algo. Me metes a hacer algo si hay tiempo. Como una juntada, ¿no? Sí. Estaría cool. Oye, pero vas a estar... Yo haciendo tu promoción, ¿eh? Sí, sí. Vas a estar en el Pal Norte. ¡Claro! Monterrey, perdón. Es que... Parezco tu manager. Ya, gracias. No se pierdan a Leo en el Pal Norte. Voy a estar en el Pal Norte el día, el 31. Yo te invité al emblema, pero ese es en mayo. No sé si vas a poder. Sí, sí. ¿Ya está anunciado? Sí, ese sí. El que uno hace el otro... Vale. Y yo, no la quiero cagar. Y te animas a cagar, siento. Sí, sí, sí. Ok. Pero sí que estoy también. O sea, que va a ser increíble. Mmm... Pal Norte... Vente al Pal Norte con él. Es un buen plan. Es un buen plan. Hay que cantar la canción en directo ya. Es verdad. Cantémosle. Cantémosles. Cantémosles. Yo me lío un mazo con eso de él. Cantémosle, pero ¿a quién? ¿Sabes? Cuando hablas en plural, ¿no? Un poco conocido. Cantémosles a ustedes. Bueno, eh... Bueno, lo de la inspiración y eso, al final... Esto vamos a subirlo con un par de vídeos. ¿O quieres hablar sobre ello? O sea, te están preguntando por la inspiración de Malvas. Eh... Pues sí, es que pensamos... Exacto, después vamos a grabar un poquito más desglosado. Claro. Para que lo puedan ver. Pero, en general, estábamos inspirados en... La gente que más amamos en el mundo. Y decirles, ¿no? Como... Si estás aquí hoy... Por si un día no estás mañana, pues que sepas que eso es lo que voy a... Así es como te voy a recordar. Cada Malva, claro. Cada Malva simboliza como... A cada persona que... No va a estar el día de mañana, pero... Va a estar recordada por esa flor. Eso. Sí. Ay... ¿Qué más? Los amo. Van a llorar. Dice a Eliene y voy a llorar. Bueno, llora. No sé qué dicen los fans de... No veo la bandera. Vamos a cantar. Vamos. Let's go. Sé que existís, me hace bien. En tu pecho recae. Es tu calma la que ven. La que no pueden romper. Desde el séptimo cielo hasta el hombre infierno. De horizonte de mí. Ah... Crecerá un jardín de malvas si te vas. Lloverá cada septiembre en poco más. Como a buscar en mi alma. Pero cuando un día faltes. Cada Malva me lo vuelvo a recordar. Te juro que por nada olvidaré tu voz. Y estés en donde estés siempre seremos dos. Desde el séptimo cielo hasta el noveno infierno. Desde el séptimo cielo hasta el noveno infierno. Y estés en donde estés siempre ilustrá. Como un jardín de grande. Pero cuando un día faltes. Que a la malva me lo vuelva a recordar Si tú vas Y en la cama se pierde un poco más Pero un jardín muy grande Para cuando me afantes Que a la malva me lo vuelva a recordar Muchísimas gracias Que lo hayan disfrutado Mira, hasta el cielo Hasta el cielo Los queremos mucho Muchas gracias por estar ahí del otro lado Y nos vamos yendo ahí en conciertos y todo, ¿no? Sí Que estén ahí al tanto No se pierdan algo especial El nuevo singo que viene de Leo Y no se lo pierdan en el Pal Norte Y no se lo pierdan en el Emblema Ojalá Conmigo El 17 de mayo Y nos vemos Y tu próximo singo, ¿no? Y el próximo singo, pero no puedo decir cómo se llama Pero sale en abril Vale Bye Gracias, muy Fizz Adiós Chao Chao No están pudiendo Es ahí Ahí Chao